compartir pantalla en este momento. Ahora sí me pongo mis gafas, ahora sí la realidad. Muy bien, comparto pantalla y ustedes me dicen porfa cuándo ya la están viendo. ¿Ya la están viendo? Ya se está viendo. Perfecto, vamos a reproducir. Bueno, muy bien. Y yo les voy a hablar en el día de hoy de cómo desarrollar la alta competencia. Lo primero es saber qué es la alta competencia. La alta competencia es cuando definitivamente nosotros logramos poner en valor ese talento único o esos dones únicos que nosotros tenemos. Es cuando nosotros realmente hacemos algo con esos talentos que vinimos, que nos crearon. Es también cuando nosotros logramos salir de nuestra zona de seguridad y entramos y logramos acceder a esa zona de genialidad que definitivamente todos tenemos. Tenemos un potencial ilimitado, pero además cada uno de nosotros tiene una zona de genialidad. Y cuando nosotros hacemos un trabajo específico, podemos acceder a esa zona. Y también cuando nosotros obtenemos resultados superiores. Entonces, alguien me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre desarrollar una competencia y una alta competencia? Y definitivamente la diferencia radica en los resultados. Cuando nosotros desarrollamos una competencia, tenemos resultados buenos en nuestra gestión, nuestros indicadores, en lo que nosotros nos hemos propuesto, vamos bien. Cuando nosotros desarrollamos una alta competencia, es cuando definitivamente nosotros tenemos resultados que nos sorprenden a nosotros mismos, porque además desafiamos nuestras propias probabilidades. Entonces, en ese sentido, eso es desarrollar una alta competencia. Pero ¿cómo logramos nosotros o desde dónde logramos nosotros desarrollar una alta competencia? Pues desde nuestros talentos naturales. Desde nuestros talentos naturales es que nosotros podemos acceder a esa alta competencia. Y cada uno de nosotros tiene diferentes talentos naturales. Y eso es de lo que vamos a hablar en este espacio. Entonces, lo primero es que lo veamos de forma direccional, bidireccional, en el sentido de que nosotros los coaches y consultores, esta información es valiosísima para poder ayudar precisamente a nuestros clientes en ese sentido. Pero también para nosotros mismos como coaches seguir desarrollando altas competencias y más en este momento de cambio en el que nosotros nos encontramos. En ese sentido, conocer esta herramienta y conocer los talentos naturales nos ayudan con dos problemáticas que afectan la productividad en las organizaciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Bueno, te mando un beso. Sí, sí. Ah, ok. El que estaba escuchando una voz por allá, pero creo que era un micrófono encendido, ¿cierto? Bueno, bueno, muy bien. Entonces, estos talentos naturales o conocer esta herramienta nos ayuda en dos problemáticas que afectan la productividad organizacional. Uno es que en algunas organizaciones se enfocan en fortalecer las debilidades de las personas. Es decir, primero diagnostican esas debilidades y luego hacen todo un plan de desarrollo para esa persona para fortalecer precisamente eso en lo que la persona no está dando resultados superiores. Entonces, en ese sentido, gastan mucho esfuerzo en tiempo, dedicación, dinero, presupuesto, etcétera, en fortalecer esas debilidades cuando podría ser mucho más productivo seguir entrenando esas competencias o esos talentos únicos que van a ser lo que va a esa persona a llevarla a esa zona de genialidad y, por supuesto, eso va a impactar eficazmente, eficientemente esos resultados de la organización. Y otra de las problemáticas es eso del principio de Peter, que yo estoy segura que muchos de ustedes lo han escuchado y conocen, que es cuando nosotros o en las organizaciones se lleva a una persona de su nivel de competencia a su nivel de incompetencia. Es decir, por ejemplo, una persona que esté dando resultados muy buenos en un área, que esa persona, sus indicadores de gestión estén, mejor dicho, perfectos y resulta que por esos resultados, por premio, por premiarlo y porque estamos contentos con esa persona, la llevamos a otra área y le ponemos 100 personas a cargo. Y resulta que esa persona no tiene el talento natural de liderazgo, no tiene ese poder motivacional, ese poder de inspirar, no tiene buenas relaciones interpersonales. Entonces, era muy bueno en donde estaba, pero al llegar a ocupar además una gestión diferente como es encargarse de un equipo de 100 personas, entonces la persona llega a su nivel de incompetencia. En ese sentido, por eso es tan clave que nosotros los coaches y consultores ayudemos a esas empresas a profundizar y sobre todo a trabajar desde los talentos naturales de las personas y desde ahí, por supuesto, desarrollarlas. Porque nada hacemos con identificar los talentos naturales si no ayudamos a esas personas a que definitivamente desde ese talento accedan a su zona de genialidad. Porque como les decía ahorita, el talento natural, si no lo ponemos en valor, si no hacemos cosas para seguir entrenando ese talento, no vamos a llegar a esos resultados superiores y a esa alta competencia. Simplemente la persona va a tener su talento, pero va a estar ahí en una zona de seguridad. En ese sentido, también les voy a pedir que piensen ustedes y ubíquense, vamos a ver los talentos naturales, cuáles son. Entonces, sería muy bueno que ustedes mismos vayan ubicándose en qué grupos de talentos ustedes se sienten identificados. Hay unos que van a ser muy obvios para ustedes, porque de hecho, por eso están donde están. Hay otros que de pronto les van a sorprender o por lo menos van a tener mayor claridad. Y sobre todo van a tener, por supuesto, más herramientas para los procesos que ustedes hacen de desarrollo personal y profesional. ¿De dónde vienen los talentos naturales? ¿De dónde viene toda esta información? Bueno, están los talentos de Gallup, que me imagino que muchos de ustedes los conocen. Están las inteligencias múltiples de Howard Garner y estos talentos de los que yo les voy a hablar, específicamente los desarrolló el grupo español de Growth Management de Ignacio Bernabé. Entonces, vamos a ver cuáles son estos talentos naturales. Están el talento técnico, está el talento relacional, el talento bionaturista, el talento creativo-artístico, el talento musical, el físico-quinestésico y el lingüístico. Esos son siete grupos de talentos y lo que vamos a hacer ahora es que les voy a hablar de las características de cada uno para que ustedes vean dónde se identifican. Ahora, hay ciertas características que ustedes tienen y dicen, listo, yo estoy en este talento natural, pero pueda que otras de esas características ustedes no las tengan, no importa, pero están ahí en ese grupo porque por lo menos tienen una de las características. Entonces, primero tenemos el talento natural técnico. Son esas personas que tienen afinidad por los números, por los sistemas. Son personas que les interesan y les gustan mucho las metodologías. Son muy metódicos en lo que hacen. Son personas con mucho orden, estructura y carreras y áreas afines. Están, por ejemplo, las ingenierías, la economía, todas esas especializaciones de finanzas. Todas esas personas definitivamente dentro de sus talentos naturales tienen el técnico. Luego encontramos el talento natural relacional, donde nosotros, casi todos los que estamos aquí, estoy segura que lo tenemos, que es ese talento donde prevalece la inteligencia interpersonal. Son esas personas que tienen muy buenas relaciones, que son conectores, como Gustavo, por ejemplo, que está conectando y traspasando fronteras con todo este programa y esta iniciativa. Son personas cercanas y carreras y áreas afines, pues por supuesto coaches, consultores, comunicadores sociales y todas esas personas que conecten unas personas con otras. En este momento estamos viendo mucho eso por todo lo que está pasando con la hipercorruptividad. Entonces, en ese sentido, esas personas están teniendo esta clase de iniciativas para conectar, no importa dónde estemos. Tenemos un tercer talento, un grupo de talento natural, que es el creativo artístico, que son todas esas personas que son innovadoras, que generan ideas todo el tiempo en las empresas, esas personas que también tienen afinidad con el arte y son personas que ustedes ven que siempre están pendientes de la tecnología, precisamente, de innovar, de todo lo nuevo que está saliendo. Carreras y áreas afines, pintores, escultores y diseñadores en todas sus dimensiones. Está el talento artístico, bio-naturalista, que en este momento sí que ese talento está poniéndose al servicio del mundo entero. Son todos esos cuidadores de vida en todas sus dimensiones. Son todas esas personas que cuidan el ambiente, cuidan a las personas, que cuidan a los niños, que cuidan a los animales. Y bueno, carreras y áreas afines, tenemos la medicina, los ambientalistas, la psicología. Nosotros, los coaches, estamos también en ese grupo de talentos naturales. Los veterinarios, los biólogos, etcétera. Son todas esas personas que son cuidadores de vida en todas sus dimensiones. Está el talento musical, que pues es obvio, son personas que cantan, y las que no cantan por lo menos tienen buen oído. Yo no sé si ustedes conocen, o de pronto alguno de ustedes escucha una canción y se acuerda quién la compuso, en qué año, mejor dicho, como que se acuerdan todo alrededor de esa canción. Esas personas tienen un talento natural musical. Y las carreras y áreas afines son los cantantes, compositores, disyoki, todos estos DJ que hacen mezclas diferentes, por supuesto, tienen un buen oído y tienen ese talento musical. Está el talento físico-quinestésico, que son personas que tienen ese talento con su cuerpo, en su parte física. Aquí están, pues, las personas que son los deportistas, los grandes deportistas. Son personas que no tienen que ser deportistas de alto nivel, pero les encanta, hacen ciclomontañismo, son esas personas que están corriendo en triatlones, etc. Y, pues, por supuesto, los bailarines, los gimnastas, incluso los entrenadores, que uno ve que ahora hay muchísimos en las redes sociales, estas personas tienen fuerte este talento físico-quinestésico. Y, por último, está el talento natural lingüístico, que también yo creo que ahí estamos en ese grupo también nosotros, que son esos buenos oradores, personas que les gusta la escritura, por lo menos a este señor que acabo de ver, a este colega, que no tuve la oportunidad de escuchar su poesía, pero voy a irme al YouTube y voy a ver el sábado esa poesía, a ver, mejor dicho, cómo me deleito en ese sentido, porque también me gusta mucho la poesía, carreras y áreas afines, el periodismo, los conferencistas, los escritores, todos estos grupos de personas, pues, tienen ese talento lingüístico. Nosotros, como coaches, aquí solamente en esta actividad y en esta iniciativa que estamos haciendo, estamos poniendo en valor ese talento natural lingüístico. Entonces, de esos talentos naturales, es que nosotros podemos acceder a nuestra zona de genialidad, cuando nosotros conocemos en qué grupo de talentos estamos, es cuando nosotros podemos empezar un trabajo para poner en valor ese talento y llegar a esa zona de genialidad. Todas las personas tenemos alrededor de tres, estamos en tres hasta cuatro grupos de talentos naturales. Entonces, pues, ahí es importante que hagamos el ejercicio. Algunos ya de pronto se vieron en los tres, inclusive en el cuarto. Los que no, por favor, indaguen un poco y vean dónde se ven, porque, pues, siempre hay oportunidades para seguir desarrollando altas competencias con todo ese potencial ilimitado que nosotros tenemos. Desde ahí es cuando nosotros vamos a desarrollar la alta competencia. Y para desarrollar esa alta competencia es clave que nosotros alineemos las cuatro dimensiones del ser. Es decir, cuando nosotros queremos poner ese talento en valor, es clave que hagamos un trabajo. Es decir, no llegamos al área de genialidad, ni nadie ha llegado al área de genialidad solamente con poseer el talento. Hay que hacer un trabajo fácil o no, ya eso es cuestión y decisión de cada persona, pero aquí lo clave y lo importante es saber que hay que hacer un trabajo. Todos estos deportistas de alto nivel, los cantantes, los bailarines, las personas que han llegado al éxito, en cualquier ámbito se han entrenado, se han preparado y han alineado estas cuatro dimensiones en poco tiempo o en más tiempo, se han demorado cada quien a su ritmo, pero es importante sobre todo saber que son las cuatro que tenemos que alinear. Entonces ya les voy a decir cuáles son. Una es la mentalidad, la otra es la lingüística, emoción y acción. Cuando nosotros alineamos esas cuatro dimensiones y hacemos un trabajo en cada una de esas dimensiones, podemos acceder a nuestra zona de genialidad. Si de repente trabajamos en mentalidad, lingüística y emoción, pero no actuamos en consecuencia, vamos a demorarnos muchísimo en llegar a esa zona de genialidad. O si hacemos muchas cosas, lo decimos y lo pensamos, pero no lo sentimos aquí en el corazón, tampoco vamos a llegar a esa zona de genialidad. En ese sentido hay que hacer un trabajo para alinear esas cuatro dimensiones. Vamos a ver pocos elementos de cada una por el tiempo que tenemos, pero bueno, aquí les voy a dejar por lo menos algunas distinciones que se pueden hacer en cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en la mentalidad hay dos cosas que son fundamentales que hay que trabajar en esa alta competencia. Nosotros los coaches, por ejemplo, tenemos claro y una de las cosas básicas que trabajamos en un proceso de coaching son las creencias, pero a veces pensamos que el trabajo con creencias es la super creencia limitante, grande, poderosa, que no nos está dejando avanzar y resulta que hay creencias asociadas que de pronto son más pequeñas, pero que nos están haciendo o nos están impidiendo precisamente llegar a esa alta competencia. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando yo digo, yo soy despistada, pareciera que es hasta ingenuo y no pareciera ser una creencia limitante. Y yo escucho muy frecuentemente que hablamos de esa manera. Folclóricamente, yo soy despistada. Resulta que hay dos cosas ahí súper importantes que hay que tener en cuenta. Primero, eso de que yo soy despistada es falso, porque yo no soy eso. Me comporto en ciertos contextos y en ciertas situaciones de esa forma, pero eso no es lo que yo soy. Yo soy muchísimo más. Y lo segundo es que es importante en ese sentido no estar alimentando y reafirmando precisamente esas creencias por pequeñitas que sean, porque nos hacen por supuesto daño y nos hacen que nuestro cerebro crea que eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Es decir, nos ponemos una cita con el destino cuando nosotros decimos eso. Cuando yo digo, yo soy despistada, le digo a mi cuerpo y le digo a mi mente que vaya por ahí. Me pongo una cita con ese destino. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado con esas cosas que parecen ingenuas, inocentes, pero que definitivamente nos están impidiendo llegar a esa zona de genialidad que todos tenemos. Y en ese sentido, algo fácil que yo digo y que por lo menos de una forma rápida podemos romper esa creencia pequeña es buscar evidencia en lo contrario. Es decir, cuando yo digo yo soy despistada, preguntarme en qué situaciones, en qué situaciones no estoy siendo despistada. En qué situaciones yo sí me estoy concentrando. En qué situaciones sí presto mucha atención. Entonces, cuando yo encuentro situaciones donde no soy despistada, donde me concentro, ahí enseguida se rompe esa creencia pequeñita, limitante, que no me está dejando llegar a esa alta competencia. Y el otro elemento súper clave es el entrenamiento. Entrenarnos, y voy a decir una palabra que es fuerte, pero obsesionarnos precisamente con esa alta competencia en el buen sentido de la palabra es clave. Nadie que haya logrado resultados superiores lo ha hecho sin entrenamiento. Y hay tres formas de desarrollar una competencia como todos sabemos. Desarrollo natural, una. Codesarrollo, dos. Que es donde intervienen procesos de co-desarrollo. Los coaches, los consultores, los mentores. Gracias a Dios esa forma existe porque por eso tenemos trabajo. Y la tercera forma es el autodesarrollo. Y resulta que Marta Allen, que es una argentina experta en el tema, dice que el autodesarrollo es el 70% más efectivo que las otras formas de desarrollar una competencia. Y muchas veces, o en general nosotros, por lo menos en Latinoamérica, no tenemos mucha cultura de autodesarrollo. Hasta ahora estamos, y más con esto que nos está pasando, inclinándonos por esta clase de desarrollos. Entonces, en ese sentido es super clave transmitir a esos ejecutivos esa necesidad de empoderarse de sus propios procesos de desarrollo. También tenemos un elemento en la dimensión lingüística que lo podemos tener en cuenta y es que cada competencia tiene su propio lenguaje. Entonces, en ese sentido... ¿Estamos llegando a tiempo, Elena? Sí, ya termino. En ese sentido los invito a que saquen una lista de 10 palabras de esa alta competencia que quieren fortalecer, que quieren llegar con ella a la zona de genialidad. Y empiecen a incorporar esas palabras durante 21 días. Incorpórenlas en 10 palabras. Y así, por supuesto, van a ayudarse en ese sentido, en esa dimensión a fortalecer esa alta competencia. Hay muchos más elementos, más cosas que hablar, pero entiendo que ya llegamos al tiempo. Entonces, nada, genios a desarrollar altas competencias y ayudar a muchas personas a que sigan este trabajo y, por supuesto, lleguen a esa zona de genialidad que todos tenemos. Muchas gracias. Y, Elena, ¿nos dejas tus datos? ¿Tienes una ayuda con tus datos? Sí, sí, claro. Ya, ya se lo acá. Exactamente. ¿Ahí lo siguen viendo? Sí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Está tu WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias. Gracias a ti. Quedan los datos de Ilene. Está el WhatsApp en pantalla. Si nos los puedes colocar en el chat para que les quede más fácil a algunas personas grabarlo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, por supuesto, voy a dejar ya, ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Y, Ilene, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Y vamos con Juan Vera, nos vamos para Santiago de Chile. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Aquí sí, en Santiago de Chile, todavía gozando de una primavera que se extiende en el otoño, ¿no? Y tenemos un gran tiempo. Bueno, Gustavo, gracias por esta segunda oportunidad de poder estar con vosotros. Como decía antes, antes de comenzar, espero que hoy la tecnología no tenga ninguna broma. Y sí, le aclararía a Ilene, aparte de felicitarla por su charla, que lo que leí el sábado, que a lo que se refería Rosa Herba, no es un poema mío, a mí me encanta la poesía también, escribo, pero ese fue un encuentro con la BECOP venezolana, con esa asociación, que estuve con él durante la mañana, y de alguna forma me pareció interesante recoger la idea de una coach venezolana que escribe poesía, llevé un poema de ella. Lo que hice fue leerlo bien, y efectivamente se produjo una situación muy hermosa a lo largo de la charla. Dicho esto, quiero ver si comparto entonces la pantalla con ustedes. ¿La ven? Sí, Juan, lo estamos viendo. Perfecto. Mi presentación lleva el mismo nombre que el libro del que les hablé en mi reunión anterior, Articuladores de lo posible, y lleva un subtítulo, que es Un nuevo rol para los coaches. Y ese nuevo rol, en mi caso, tiene que ver con la idea de que estamos realmente en un momento de un gran cambio. Y mi pregunta, por lo tanto, es, ¿estamos sirviendo a este mundo que emerge? ¿Realmente el coaching que hacemos es válido? ¿Sirve para este mundo en el que estamos? Es una pregunta que he mantenido durante mucho tiempo. La preocupación, por lo tanto, que tengo cuando escribo, o cuando tengo las oportunidades como de hoy, tiene que ver con nuestro aporte. ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Está siendo suficiente? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es nuestro valor? Yo creo que solo podemos servir a lo que amamos. Y solo podemos amar a lo que conocemos. Y de ahí surge esta idea de ponerme a escribir este libro, que es como tener un hijo, el proceso de escribirlo, y lo que me congratula es que, de alguna forma, he tenido como manifestaciones externas que dicen que parece que el hijo es listo. Eso siempre es un orgullo para los padres, ¿no? Entonces traigo acá, por ejemplo, una frase de Julio Laya, que para mí fue uno de mis maestros, como muchos conocen, cuando me formé con Julio Laya y Rafael Echeverría, y hace unas semanas escribió su opinión después de leer el libro. La verdad es que me dejó tremendamente emocionado. Dijo cosas como esa que va ahí en letra inglesa sobre su opinión sobre lo que había escrito. Entonces, a partir de ahí, empecé a sentir que eso que hace que cualquiera escriba parece que había tenido sentido. Y me animé a empezar a compartirlo en todos aquellos foros en los que pensara que podía tener interés, que para muchos podía ser algo a escuchar. Entonces, cuando uno trae una idea como esta, en general, se trata de una presentación donde alguien te pregunta y tú respondes. En este caso, tenemos 20 minutos, no está eso planteado, entonces me voy a preguntar yo y me voy a contestar yo. Voy a tener como el doble rol del presentador y del presentado. Y la primera pregunta que me haría y que me hago es, ¿cuándo nació el libro realmente? Yo pienso que, pienso en principio que escribimos porque necesitamos decir algo, porque tenemos algo dentro que nos parece valioso, porque nos aprieta una palabra dentro, es así como algo que tú sientes, un mensaje, una palabra, una experiencia. creo que que eso sucedió a lo largo de la experiencia de los últimos 26 años de mi vida, que es el tiempo que he sido coach, pero también nació de mi propia historia, nació de 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 algo que cuento en el propio libro, en sus primeras páginas, y me refiero al niño que fui que nació en Madrid y que de niño se encontraba comiendo, cenando en un comedor de un piso en la calle de La Gasca con un padre y una madre que se sentaban frente a frente. Mi padre se sentaba a la izquierda, era el Marcelino Vera, era un hombre que estuvo en la cárcel al terminar la guerra civil, era ateo, era de un partido de izquierdas, tenía una mirada de la vida cargada de cierta tristeza por la represión que había sufrido. A la derecha se sentaba Juanita Gil, ella era una mujer religiosa, autónica, franquista de derechas, llena de un optimismo y una alegría contagiosa. Viví felizmente en una familia en una familia que yo de la que guardo una sensación de que he tenido una vida muy bella de dos personas. Alguien tiene abierto el micrófono, por favor. nací de esa diferencia, nací casi de esa oposición ideológica y fuimos felices. Y por lo tanto nace de, este libro nace de la experiencia real, de la seguridad, de que podemos ser felices en una sociedad que tiene visiones absolutamente diferentes. Entonces, sí, efectivamente, hay como un conjunto de palabras que estaban como apretándome el pecho y que empezaban a necesitar unirse de alguna forma. Y esas palabras eran coaching, era poder, era política, era democracia, era mundo, era conciencia. Entonces, nació cuando, que esa es la pregunta, nació cuando tomé la decisión de que eso que sentía y que pensaba que había que decir lo convertí en un propósito. Ahora, ¿cómo fue el proceso de escribirlo? La verdad es que fue fascinante. fue un proceso en el que quizá me alejé mucho del mundo porque me pasé nueve meses. Empecé en un mes de febrero del año pasado, lo terminé en el mes de noviembre, se publicó en diciembre. O sea, fueron nueve meses. Esto no es premeditado, fue como realmente todo un proceso de gestación y de alguna forma resultó ser un proceso de acompañamiento. yo me sentí lejos de mucha gente y de muchas de mis actividades y muy cerca de un grupo de personas que me acompañaron de una forma muy estrecha y que forman parte silenciosamente de este libro. De hecho, surgió el hecho de la aparición de alguien desconocido en mi vida que de pronto me mandó un mail en el cual me interpelaba como diciendo tú tienes tantos artículos publicados, tantos programas de televisión donde te preguntan por coaching y política. Me hacía una numeración que casi casi llegó a pensar que hablaba de otro y al final decía no hay nadie o hay muy poca gente que esté en el coaching de la política del poder y tú que tienes cosas escritas no te has puesto a escribir un libro ¿qué te detiene? Claramente era como un mail muy bien redactado incluso descarado en su planteamiento tanto que a mí me pareció excelente ponerme en contacto con esta persona que me acompañó en todo el proceso de pensar la estructura y sobre todo de cómo empezar a dirigir su proceso de edición. ¿Cómo fue el proceso? Un proceso de muchas conversaciones conmigo mismo yo por eso animaría a todos ustedes que les guste escribir que permitan sacar su voz interior que se sienten con ustedes mismos a escribir. Fue una conversación conmigo mismo que se fue haciendo profunda conforme avanzaba que empezó a tener la necesidad de investigar de leer otras cosas la necesidad de regresar de regresar a ciertos momentos que yo consideré significativos en mi proceso de aprendizaje y también la necesidad de hablar con otros. En el libro hay algunos capítulos desde lo que llamo a manera de prólogo que en vez de hacerlo una persona y tal lo que hice fue dos preguntas a personas significativas del coaching de la política o del poder y que ligaba estos conceptos coaching, política y poder y hay otro capítulo que está dedicado a recoger la opinión de otro conjunto de agentes a los que admiro para ver qué pensaban sobre el mundo que estaba emergiendo. Ese fue por tanto un proceso para mí muy significativo. ¿Por qué escribir entonces articulador de lo posible? Esta foto que busqué marca un poco la idea de la lejanía. Ahí quería dar la idea de lejanía de que de pronto yo podía estar así como en el horizonte y miraba y veo a lo lejos un árbol pero hay como hay un desierto en medio hay una gran lejanía y pienso que escribo porque de alguna forma siento que nuestra profesión la de los coaches la de los acompañantes la de los facilitadores está muy lejos se siente muy lejos de lo que es la intervención en la política y el poder porque lo escribí porque tengo con ello una sensación de desperdicio de que de que nosotros que hemos cultivado un conjunto de capacidades y que podríamos incidir en el desarrollo de otros no a nivel simplemente del uno a uno sino o si es de uno a uno no solamente en el mundo de lo directivo de otro tipo de equipos podríamos realmente entrar en aquellos lugares donde hay mayor incidencia en la construcción social y también por una responsabilidad moral que he ido sintiendo con el tiempo y es cuando yo miro al mundo y tengo un conjunto de ideas críticas sobre él y pienso que tengo alguna posibilidad de incidir tengo la responsabilidad moral de intervenir y por tanto también por la responsabilidad moral de ustedes por todos aquellos compañeros colegas que pensé que efectivamente tenían que tenían la oportunidad de hacer lo mismo entonces ¿a quién va dirigido esto? pues empecé como cuando hice el programa de coaching en la política del poder pensando en mis colegas en mis colegas coaches o aquellos que sin llamarse coaches pero acompañan o sea son personas que acompañan estratégicamente a otros podrán ser mentores o asesores o consultores los nombres pueden ser distintos y fue dirigido a ellos porque pienso que podría servirles el tener un conjunto de distinciones de un ámbito que a lo mejor conocen menos pero también para que se dieran cuenta de reconocer en sí mismos las posibilidades de poder intervenir en esos espacios y también también está dirigido a quienes están en el ámbito del poder y la política a esas personas que ya están allí pero que tal vez desconocen hasta qué punto alguien de fuera les puede ayudar a sacar la cabeza de la caja a mirar de una forma más independiente a no perder la posibilidad de escuchar lo que está pasando fuera de las cuatro paredes del poder y igualmente fui extendiendo la idea porque este mundo ha ido cambiando tremendamente a los ciudadanos que quieren ser protagonistas del futuro que por tanto quieren que de alguna manera tomar iniciativas y poder decir lo que piensan y construir ese mundo que quieren ¿cuál es por tanto el mensaje? el mensaje fundamental es que coaching política y poder son palabras que se encuentran el coaching porque cuando nosotros queremos ampliar el mundo de los otros ampliar sus capacidades sus posibilidades lo que estamos incidiendo es en su poder personal y por tanto entramos en un mundo del poder que tiene las posibilidades de conseguir que pasen cosas que sin su presencia no pasaría y eso nos lleva a que cuando eso no es para nosotros solos sino cuando vivimos con otros estamos entrando en la genuina y primera idea de la política entonces eso es algo que para mí constituye el mensaje fundamental también hay un mensaje y es que estamos en un mundo nuevo la pandemia solo ha venido a mostrar más claramente hasta qué punto somos vulnerables y frágiles pero eso significa empezar a pensar también de una forma diferente y finalmente de que no podemos ser cómplices yo creo yo esperaría que quien haya leído el libro y así me lo han manifestado los que lo puedan leer se den cuenta de que nuestra indiferencia nuestra posición de ser espectadores simplemente nos hace cómplices de lo que pasa sé que falta poco tiempo solo les diría que tiene cuatro partes fundamentales tiene 474 páginas aquí tienen ustedes el libro en mis manos y que lo que trata son de hablar primero de los conceptos y preguntas fundamentales que sitúan el tema de estos cuatro conceptos coaching poder política y entorno que se mete en el mundo del coaching en la política y el poder y abierto la experiencia de mis 26 años de trabajar con políticos y gente del primer nivel en el poder que introduzco una mirada al concepto del presente y ese futuro que emerge y que nos está trayendo líneas absolutamente distintos y que finalmente trabajo en acompañar en lo que llamo acompañar el siglo XXI y es hacia dónde debería dirigirse el futuro del coaching entonces todo eso es un poco el mensaje que está planteado en este libro que en el fondo hoy vivo como si fuera una de las cosas más interesantes que he hecho en los últimos años de mi vida y tengo la esperanza de que haya sido una forma de servir a los otros de servirme a mí mismo y lo miro como una representación del amor que yo tengo por mi profesión y por la vida me queda un minuto Juan que colocaron el enlace de tu libro de Amazon lo estoy abriendo ok así pero de todas formas ahí está mira ahí está el www.jveragil.com es mi web cuando uno entra ahí hay una pestaña que se llama libro y desde la esa pestaña te puede dirigir directamente para que a la gente que maneja menos Amazon le dirige directamente a donde ir al libro ahora el inconveniente de este mundo de la pandemia es que no están sirviendo el de papel o no lo suelen mandar fuera de Estados Unidos y si está disponible que también es más barato el el modelo Kindle ¿no? el ebook el libro digital con el enlace que colocó Walter entras directo al sitio de de Amazon bueno diría una infidencia es que Walter fue el acompañante de este proceso es este argentino descarado que se metió de golpe en mi vida y empezó a a incitarme a que escribiera esto bueno muchas gracias a todos por su atención perfecto te cuento que lo acabo de comprar lo acabo de comprar ahora mientras que hablábamos lo acabo de comprar sí con el enlace que dio que dio Walter acabo de computarlo sin ningún problema ok no me lo voy a perder Juan no faltaba más está bien está bien eso me alegra muchísimas gracias Juan muchísimas muchísimas gracias de verdad genial si seguís en mayo me avisas yo creo que podemos hacer de pronto con de aquí ya lo habré leído podemos hacer un conversatorio con más personas que lo hayan leído y hacemos algo sobre el libro si te parece sí podemos incluso animar a que Julio Olaya se siente también en la mesa yo tengo que aprovechar que se quedó tan impresionado yo creo que él pensaba que que efectivamente otras personas no podían llegar a plantear esa esa mirada entonces podemos aprovechar que ya está lo podemos tener yo tengo programado un webinar con él voy a escribir ya tengo tarea perfecto Juan excelente no le quito más tiempo al tiempo de Rosa Rosa te lo voy a cobrar al final después Juan yo cordilo contigo porque me interesa eso lo hacemos claro que sí lo vamos a hacer me parece bendiciones Juan Rosa de dos minutos me debes claro al final me lo voy a agarrar no estoy temblando porque la vez pasada me quedé como a la mitad muchas gracias Gustavo muchas gracias a la ICF muchas gracias a Juan a todos los que estamos hoy aquí estoy muy emocionada y bueno espero aprovechar estos 20 minutos lo más posible les voy a compartir pantalla ahí lo están viendo ahí se ve la pantalla Gustavo yo estoy hablando con el micrófono cerrado perfecto Rosa se ve ya estoy ¿verdad? perfecto ok bueno pues quiero invitarlos hoy que estamos aquí juntos y que voy a hablarles sobre el coaching colectivo ¿qué significa esto del coaching colectivo? ¿qué es? ¿para qué sirve? me gustaría invitarlos a que iniciemos a lo mejor no sé si quieran cerrar los ojos pero que vengan a nuestra mente ese momento cuando nos iniciamos en este mundo del coaching ¿cómo fue que me acerqué a esto? ¿cuál fue tal vez mi primera certificación? ¿quién me invitó cuando se empieza a hablar del coaching ¿de qué estaban hablando? ¿qué me pasó en esos procesos en donde pude vivir cosas que no estaban ni siquiera remotamente cerca de mí que no me imaginaba que me podían pasar cuando entraba en este mundo de la reflexión del aprendizaje del despertar ¿qué les pasó? me gustaría que conectáramos con ese momento porque todos los que estamos hoy aquí creo que nos convoca a eso eso que hemos vivido y que hemos experimentado de alguna manera yo les quiero contar un poquito de mí me encantaría poder escucharlos a todos ojalá tengamos otro momento abrir otro webinar con mucho gusto lo haré me encantaría escucharlos pero hoy quiero compartirles esto que me pasó a mí ¿de dónde viene esto del coaching colectivo? yo tengo 20 años en el coaching he estudiado muchísimas certificaciones soy una aprendiz y por lo tanto quiero pararme desde ahí hoy porque los coaches a veces decimos mucho pues el ejemplo y la congruencia hoy creo que no me puedo parar la congruencia porque estoy aprendiendo igual que todos ustedes cosas que nunca hemos vivido entonces ¿de dónde vengo? de 20 años de trabajar muy arduo en mi vida en el coaching y en mi vida personal en mis procesos personales y hace 10 años en un quiebre más grande que nosotros un quiebre que no era individual en un quiebre de una sociedad que era México me invitan a participar con jóvenes a ver qué hacemos para que haya una transformación más allá de las aulas qué hacemos para que haya algo que esté vivo en eso sale este diseño este proceso que yo no había dado cómo ponerle porque si le ponía coaching de sociedad podía confundirse con hacer coaching uno a uno a muchos coaches haciéndole coaching a mucha gente no sé me venían muchos nombres y también yo no quería que fuera solamente para la sociedad tenía que ser para organizaciones podía ser para otros ámbitos me surge esto del coaching colectivo perdón si pueden por favor apagar los micrófonos gracias y cuando yo yo platicaba esto del coaching colectivo mucha gente me preguntaba pero para qué sirve pero para qué es y hoy me puedo dar cuenta que muchas veces no podemos ver cosas aunque las tengamos en la teoría o en el discurso porque no estamos todavía inmersos en eso entonces les puedo platicar que durante esos 10 años después de practicarlo en aquella ocasión con un grupo de 800 chavos que ahorita les voy a mostrar yo empecé a mostrarlo y a mostrarlo y a mostrarlo y a mostrarlo cientos de veces y la gente me decía mira qué lindo mira está muy bien lo llevé a congresos y a la gente le decía mira está bien pero no acababan de decir ¿y para qué sirve? ¿para qué no sirve? y bueno pues es que esto tiene que ver para hacer cambios cuando tenemos quiebres mucho mayores que nosotros y aquí quiero mencionar un poco de dónde viene este coaching y qué modalidades hemos venido haciendo pues platico que lo platiqué durante 10 años lo ofrecí lo hago en empresas lo he hecho muchas veces en empresas pero el gran sueño era hacerlo en comunidades más grandes porque cuando yo estudiaba coaching yo decía bueno esto es una maravilla es maravilloso pero conocemos el coaching uno a uno y la experiencia que tenemos cuando hacemos un coaching siendo coaches o coachees nosotros sabemos que es maravillosa porque puedo ser yo mismo porque entro en un espacio de confianza porque no me están juzgando y de aquí lo movemos al coaching de equipos y decimos esto es una maravilla porque entonces conformamos un equipo y realmente sentimos qué significa que seamos equipo esto va evolucionando y nos vamos al coaching organizacional si nos damos cuenta tal vez un coaching de equipos todavía podemos sostenerlo una persona un coaching organizacional hay un líder pero necesitamos más coaches para organizar esto porque es un cambio de una organización ¿cuál es el nuevo nivel del coaching que yo quiero platicar hoy? el coaching colectivo tiene que ver con un grupo de personas que puede ser una sociedad una comunidad la sociedad la sociedad que ustedes decidan el grupo el tamaño que ustedes decidan pero lo interesante es que es una red colaborativa donde vamos a aprender a aprender con otros y de esta manera lograr en la experiencia cómo podemos relacionarnos desde el aprendizaje que yo creo que hay mucho en el discurso no tanto en la acción ahora que ocurre esta gran pandemia viene a traernos al mundo un estado de conciencia que nunca habíamos tenido un miedo colectivo un despertar colectivo y yo creo que ha surgido lo mejor de nosotros pero creo que todavía podemos hacer mucho más por eso hoy nosotros que nos convoca el coaching hoy que estamos aquí con una gran preocupación por nosotros y por los otros yo quiero invitarte y a lo mejor no quiero estar como lo pongo como que yo soy la que lo estoy protagonizando si de alguna manera me encantaría decir aquí está un modelo para ustedes pero esto solamente es posible y es valioso si estamos todos ahora que surge el COVID yo decía este es el momento de hacer el coaching colectivo y yo me lo imaginaba siempre con mi antiguo pensamiento de una estructura invitar gente les mostro la metodología aprendemos pero no había tiempo para eso entonces ¿qué hice? vamos a hacer una invitación colectiva no me importa el nivel de coaching que tengan no me importa de dónde vengan es más ni siquiera preguntamos si había coaches o no eran coaches simplemente se lanza una convocatoria en un momento que había un quebranto mundial en donde todos necesitábamos estar juntos y se pone en práctica este modelo de una manera espectacular porque aunque no lo estamos llevando con la metodología completa han pasado cosas extraordinarias se reúnen más de 60 coaches de América Latina que hoy quiero agradecer públicamente gracias a todos los que han estado aquí que creyeron que están convocados y que estamos en este sueño y abrimos una convocatoria que tiene todo el amor del mundo y también muchos errores porque estamos aprendiendo y dijimos ¿quién quiere entrar a esto? ¿qué hace diferente este proceso de otros grupos o de otras células que puedan existir? que no estamos aislados haciendo el coaching colectivo tiene que ver realmente con armar una red en donde podamos sostenernos unos a otros y tiene una distinción que a mí me parece muy poderosa que es que todos somos iguales y aquí he tenido un gran aprendizaje como coach porque muchos llegamos diciendo es que yo soy el coach yo soy el que vengo a darlo yo no puedo venir a escucharlo los otros mismos los facilitadores cuando nos sentamos en un grupo decimos yo soy la que facilita porque ya tuvimos estos años de proceso y creemos que ya estamos en otro momento esto tiene una peculiaridad el aprendizaje va a surgir de todos como seres humanos porque no importa lo que sepamos no sabemos nada de lo que está pasando hoy yo quiero invitarte a vivir esta serie de cosas ahorita me voy a regresar aquí porque estos son los que posiblemente nos puedan ayudar una es aprender a aprender con otros y eso significa estar en un profundo amor y en una profunda humildad porque lo peor es pensar que ya sabemos y no hacer nada o hacer lo mismo entonces sentarnos y pararnos en este no sé no sabemos y desde ahí con esa profunda humildad poder acercarnos a diseñar cosas nuevas a escucharnos y sobre todo a bajar esta este ego que podríamos mencionar que viene muy fuerte ¿qué otras ventajas ha tenido este coaching? pues que dejamos lo individual y nos vamos a lo colectivo porque necesitamos tener el nosotros muy presente dejar el yo ¿qué significa dejar el yo? pues esta pandemia nos ha mostrado yo creo la manera nosotros nos dedicamos a hacer contextos de aprendizaje aquí no hay que diseñar nada aquel diseño ya nos lo trajo la humanidad del mundo nos trajo este momento histórico donde me doy cuenta que si no me cuido yo no cuido al otro y que si el otro no se cuida no me cuido yo entonces este sentir que estamos juntos este sentir que somos uno mismo nos trae una nueva conciencia y como nosotros sabemos estamos en este movimiento entonces hay que contenernos entre nosotros esa contención en este proceso es en redes ¿qué significa? que hay células pero esas células son sostenidas por otras y esas son sostenidas por otras y todos damos y tomamos coaching siempre porque no podemos estar exentos de algo que estamos adentro somos parte de otra característica estas nuevas miradas en el coaching colectivo tiene que ver con el interés y el amor genuino por las comunidades que también se ha despertado de una manera extraordinaria porque no estamos en una película no estamos en un juego estamos en una realidad donde pareciera que estamos cierto en una película de estas de terror donde todos salimos con mascarillas y donde no nos podemos tocar lo estamos viviendo y esto nos convoca a reinventarnos como sociedad lo hemos hablado mucho lo hemos dicho mucho hasta el cansancio pero nosotros que hemos trabajado en el coaching durante años creo que tal vez toda nuestra vida tome sentido hoy y para este momento hicimos todo lo que hicimos creo que lo estamos haciendo bien pero hay mucho todavía más que hacer del yo al nosotros que es una nueva manera de relacionarnos porque es darnos cuenta de la existencia del otro y aquí hay un gran cambio en el coaching porque tal vez ha sido muy valioso todo lo que hemos venido haciendo descubrirme yo mismo todo está en mi interior tengo que crecer tengo que verme a mí claro que sí pero esto es no solamente soy yo soy con los otros mi cambio impacta a los otros y el cambio de los otros me impacta a mí entonces esta nueva mirada que debemos o que yo sugiero que debemos tener los coaches tiene que ver con que no nada más soy yo vamos a dejar el yo si estoy bien yo están bien los otros no estamos inmersos en lo mismo y soy yo y somos nosotros entonces esto nos lleva a otras distinciones también que tengo que estar mucho en el interior pero también en el exterior es como un ir y venir esto cambio en mí y que está impactando a otros esto están haciendo los otros y cómo me está impactando a mí entonces no solamente es pasar de todo yo, 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 yo yo puedo yo hago yo decreto yo pienso yo no es suficiente no es suficiente porque estamos con otros entonces aquí en este estar con otros es cuando me salgo de mí mismo y me doy cuenta que yo soy parte del otro entonces bueno esto es vivir en red los invito mucho en la metodología hay muchos conceptos de redes no redes sociales sino cómo funcionan las redes cómo en una red yo pertenezco cuando yo tomo la iniciativa cuando yo tengo identidad hay una serie de elementos que es importante que conozcamos ahora que estamos trabajando en redes también cambiar a lo que es la conciencia sistémica que tiene que ver con tener una mirada mayor con ver mucho más allá de lo que de lo que puedo ver como como elementos aislados hay conectividades hay influencia de los demás en mí hay jerarquías hay bueno todos los que conocemos de enfoque sistémico podemos ver más no me quiero meter aquí porque ya me voy 13 minutos y quiero dejar un tiempo para hablar hay otras distinciones importantes que tienen que ver pasar de lo inmediato a lo atemporal que sea más sustentable pasar de la separación a la integración esto es muy interesante porque vemos ahora cómo nos hemos unido cómo estamos trabajando juntos y cómo realmente la oferta de valor es mucho mayor cuando estamos con otros relacionarnos desde los valores esto es algo que también practicamos con el coaching colectivo y es decir sin imponer los valores pero sí cuáles son aquellos valores universales y cuando trabajamos en un proceso particular tenemos que identificar cuáles son los valores que son relevantes para esa cultura no para tenerlos escritos sino para identificar qué significan para nosotros y cómo es que los estamos llevando a cabo miren es interesante porque aquí cuando los trabajamos en las células mucho de lo que hacemos es la distinción mostrar que no lo tenemos para ver cómo los reconstruimos porque hay mucho en el discurso pero poco en la acción otros pasar de la certeza a lo emergente esto es algo muy hermoso que podemos vivir cuando tenemos también otras distinciones que ahorita voy a hablar si me queda un poquito de tiempo que son más espirituales que tienen que ver con la fe que tienen que ver con lo que yo creo más allá de mí con lo que yo creo más allá de mi destino final incluso entonces eso me hace tener una confianza en que todo está bien y en que todo va a ser perfecto para lo que me está ocurriendo para mi bien para mi aprendizaje y también descubrir quién soy yo en lo atemporal en lo eterno en quién creo ayer fue una reunión bien interesante porque hablábamos de qué eran los ismos qué es el estoicismo qué es el catolicismo qué es el cristianismo y de alguna manera pertenecemos casi siempre a alguno porque estos ismos también nos dan sentido y nos invitan a tener la pasión que necesitamos a veces para estar con otros y estar en una comunidad y poder avanzar en el trayecto de la vida entonces esto nos permite estar en la construcción en la creatividad en la innovación en la sustentabilidad en el liderazgo colaborativo que esto uno de los fundamentos del coaching colectivo no es todo pero es las células de aprendizaje y las células de aprendizaje es un pequeño espacio que yo le llamo el laboratorio donde nosotros aprendemos esa forma de convivir que después vamos a llevar a otros espacios pero ahí aprendemos a hablar como se habla en una sesión de coaching pero con un grupo y esto se vuelve maravilloso porque entonces soy yo sin que me critiquen entonces soy escuchado entonces soy respetado y puedo ver la reacción de los demás con lo que yo hago y puedo ver mi reacción con lo que hacen los otros entonces el coaching se potencializa porque ya no nada más aprendo de un espejo sino de muchos espejos ahora aquí hay una ciencia en saber capitalizar no solamente que la célula tenga una conversación atractiva una bella conversación como pasa en una sesión de coaching linda cuando no hay coaching hay una linda conversación pero el coaching ocurre realmente cuando logramos un desarrollo vertical cuando logramos un despertar en ese espacio fértil amoroso y donde todos tenemos las ganas de que ocurra algo y siempre van a pasar cosas hermosas yo quiero contar brevemente porque ya me quedan tres minutos más los dos que me deben que nosotros hemos hecho este programa estamos por la cuarta sesión vamos a la quinta hay personas de todos los países yo creo de Centroamérica hay personas de Estados Unidos de España ha sido muy grata muy muy grato porque yo lo he dicho no importa que ahorita no sepan la metodología igual está funcionando porque hay una gran disposición y porque la mayoría tenemos estas ganas de que ocurra algo nuevo entonces esta cultura que está emergiendo esto es ser comunidad este creer en algo más esto que involucra distinciones de mente de cuerpo de emociones del espíritu miren que el coaching ha sido muy hermoso porque incorporó distinciones emocionales cuando no se manejaban cuando no eran validadas cuando eran un tabú hoy necesitamos otras distinciones más poderosas desde mi punto de vista porque no solamente necesitamos saber de emociones necesitamos saber de cosas espirituales porque lo que nos va a unir es más allá de la emoción porque cuando la emoción se prolonga se convierte en un espíritu y podemos estar en un espíritu de temor en este momento y no lo queremos y cómo vamos a atacar eso cómo vamos a cambiar a un espíritu de confianza a un espíritu de amor cómo se hace eso a través de estar juntos a través de la conciencia a través de saber lo que queremos de la sabiduría más allá del conocimiento por eso necesitamos hay un versículo que me encanta que dice mi pueblo perecerá por ignorancia nosotros no vamos a perecer por ignorancia porque nosotros estamos en la brecha estamos en el camino del aprendizaje bueno la invitación es a construir juntos el mundo que está emergiendo emergiendo esto es mucho la vez pasada igual se me fueron los 20 minutos voy a hacer un webinar y los voy a invitar a todos porque hay mucho que hablar de esto hay mucho que hacer juntos y esta construcción en esta profesión que nos convoca yo creo que es maravilloso hacerlo unidos y en el aprendizaje de todos bueno aquí está donde hemos sido quiero para cerrar quiero poner aquí la donde están las fotos de todos que me parece extraordinario somos más de 500 personas ahora en este proceso unos minutos no sé si abrimos el micrófono me quedan todavía ¿verdad? ya estás en tiempo ya estamos nada más por si hay alguna pregunta o algo breve te diría Rosa deja tus datos para que la gente te pueda contactar me gustaría hacer un webinar de este tema me encanta conecto con esto totalmente entonces si quieres eso tus datos y más adelante hacemos otra otra sesión de este tema ¿te parece? encantada porque la vez pasada también me quedo como con la cosa de no escucharlos entonces sí te lo agradezco y bueno con mucho gusto ahí están mis datos y estoy para ustedes estoy a sus órdenes y sé que los 60-80 coaches que estamos ahora convocados también estamos para ustedes muchas gracias Gustavo gracias a todos los que están aquí gracias a ti Rosa y ahora nos vamos para Argentina Eduardo Enrique ¿estás ahí? sí Enrique ¿cómo estás? Rosa ¿has de compartir pantalla? Enrique gusto de conocerte espérate creo que déjame yo te trato de desbloquear el micrófono desde acá ahí está perfecto Enrique gusto de conocerte igualmente gusto también agradecerte este espacio para mí es mi primera conferencia internacional y creo que que es un lugar para todos para crear y mucho más este yo soy coach certificado por ICF mucho más que impulsado de ICF que verdaderamente los coaches necesitamos que la institución nos crea valor y este creo que es un espacio importante para que podamos aprovecharlo y podernos mostrar de quién estamos siendo en este mundo donde hemos aprendido a crear con otros ¿no? así que muchas gracias Gustavo Gracias a ti Enrique bienvenido el auditorio es tuyo bueno voy a compartir pantalla y quiero decirle que mi nombre es Enrique Escudero soy de la Rio una provincia chica de la Argentina este que me he formado con con estos maestros que estoy mostrando quienes tengo mi mi gratitud este y lo que hoy voy a voy a mostrar tiene que ver con lo que aprendí de de mi maestro Fernando Torres que es que vivimos en el mundo vica que volátil cambio veloce que es dinámico de ciclos cortos y es cierto porque es imprevisto el resultado imprevisto de multifactores influyentes complejo por la multidimensionalidad de los problemas por la multiplicidad de información también por las múltiples relaciones ambiguo por las múltiples interpretaciones por por las distintas teorías y modelos para pensar en el mundo y esto me lleva a lo que estamos viviendo nosotros a preguntarme si hoy estamos entrando en otro paradigma sobre el mundo no sé si se radica o cómo será pero sí que la información que estamos teniendo del pasado es poco confiable para tener relación con el futuro el mundo está emergiendo constantemente mientras las cosas cambian rápido más rápido va cambiando todo si no veamos lo que nos está pasando que nuestra vida ya está cambiando la información que tenemos nos genera un cambio permanente yo veo científicos estudiando la situación del COVID y es constantemente el cambio la mutación que tiene el virus y eso y ese pequeño cambio de ese pequeño dicho no está cambiando el mundo entonces la inmediatez del cambio no es tanto adaptarse al cambio porque como vimos que veníamos del mundo vica pero el tema es el tiempo con que se va tomando el cambio la velocidad con que lleva ese cambio y ese cambio achicó la brecha que hay del pasado y del futuro entonces los cambios son mucho más rápidos sin duda que esta relación de cambio nos lleva a podernos mirar de otra manera a tener otra relación con nuestras interpretaciones y el mundo está allí nuestra práctica va a ser aprender de estar en el aquí y en el ahora sin ser prisionero de nuestras conversaciones internas que cuántas nos hacemos día a día y nos guste o no guste todos vamos a tener que navegar en un nuevo paradigma para coordinar acciones con otros para construir con otros construir el mundo con otros a vivir la vida y esta y es la implicancia de vivir este mundo nos puede ubicar en ánimos de no posibilidades como el miedo la incertidumbre y quizás este tiempo nos esté llevando a vivir en la incertidumbre a darnos cuenta que cada vez hay menos control que lo que está surgiendo a cualquier nivel lo tenemos que vivir en las conversaciones para tener una comprensión de la realidad y nos preguntamos ¿qué es la incertidumbre? y es yo cuando empecé a estudiar tenía unos enemigos el aprendizaje es tener todo claro en todo momento todo claro entonces es no poderme plantear la duda eso es la incertidumbre cuando creo este tener el control es cuando aparece la incertidumbre o sea que es la falta de incertidumbre es la duda que hay sobre cada cosa el no poder dar nada por cierto y esto es imposible que esto ocurra mucho más este mundo tan cambiante entonces para no estar en esta situación de la incertidumbre es que nosotros vivimos en emociones en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a las emociones que experimentamos y las sufrimos y de esta enseñanza o de este aprendizaje que tomo de flores es que las emociones no existen lo que existe es mi conversación con el evento mi juicio con el evento de un hecho que me produce y la siente el cuerpo entonces construir esta fortaleza emocional es una suerte de resiliencia que cuando nosotros superamos nuestros comportamientos habituales donde no podemos ver posibilidades no nos generamos el cambio de observador entonces poseer esta fortaleza emocional consiste en que manejemos la confianza personal para poder iniciar conversaciones con otros para inventar lo futuro conmigo mi futuro y el futuro con otros y destacamos dos enemigos para adquirir esta fortaleza personal fortaleza emocional una una es el hablar sin compromiso esto es cuando el poder que tiene el lenguaje nosotros no lo aprovechamos nosotros hablamos sin sentido cuando el espacio del conversar con otros está con juicios sin fundamentos hablar de liviandades de generalizaciones entonces si bien cada uno es dueño de decir lo que quiere decir pero es el cuidado sobre el otro cuando tenemos que generar la fortaleza emocional lo que yo provoco hacia el otro el hablar que dice mucho o dice poco pero que no se compromete con la oferta que hacemos las evaluaciones o las declaraciones que no toman responsabilidad con lo que nosotros conversamos a donde nosotros queremos impactar a con quienes queremos construir la otra enemigo que destacamos es dejarse atrapar por la imposición emocional estas son las emociones que no nos permiten abrir caminos generar creatividad y son ánimos negativos que no 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 podemos cultivar los de los de posibilidad entonces el futuro está emergiendo y no podemos esperar saber todo lo que ocurrirá entonces es poder cultivar porque porque hablo de cultivar porque no son en los líderes muchas veces este estos son tips o muletillas o muletillas como se dice en mi provincia esto es un cultivar de los estados de ánimos y para eso llegamos a la confianza personal en general la confianza personal reside en uno mismo está muy relacionada con las promesas que hacemos con cuántos somos cumplidores de promesas y cómo confiamos en que somos capaces de tomar acciones que las consideramos necesarias para hacernos cargo de producir valor en los otros esto que yo escucho en otros y constituyo mi oferta es cuánto me hago cargo para cumplir con esas condiciones de satisfacción también la confianza como sabemos es constituyente del poder personal junto a la autoestima la autoresolución y el autocuidado entonces produce un estado de ánimo positivo de nosotros mismos y evaluamos que tenemos una red fuerte de apoyo que está comprometida con nosotros y en la cual podemos pedir ayuda como ser esta red o sea Gustavo ha creado una red y estamos generando ayuda hacia otros estamos haciendo ofertas hacia otros y para esto distinguimos tres dimensiones la confianza personal la confianza personal en quienes somos como oferta está basada en cuántas ofertas hicimos y cumplimos está también basada en nuestra habilidad para hacer las ofertas para cumplir tal cual nos comprometimos entonces tiene que ver muchísimo nuestra identidad de quienes somos a la hora de cumplir nuestras ofertas y hacernos cargo de las preocupaciones de los otros y para esto pueden este juicio sobre nosotros pueden confirmarlo los clientes los colegas y en este caso que yo me estoy mostrando en esta red otro aspecto de la confianza personal es nuestra confianza en nuestra habilidad para participar en múltiples redes construir nuevas redes relacionadas y co-inventar nuevas ofertas navegando en un futuro incierto lo escuchaba Rosa en esta presentación que hacía el coaching colectivo si no mal me acuerdo y esta oferta que está basada en nuestra comisión de crear futuro de generar nuevos cambios que pueden ser inesperados y generar institutos pero hay que estar preparado para rediseñar estas ofertas esto que nos produce el COVID hay que estar preparado para nuestras nuevas ofertas y tener la habilidad para escuchar para aprender para rediseñar para generar la oferta y hacernos cargo de todas las inquietudes y las preocupaciones que emergen de nuestra comunidad también es importante la participación en estas redes las distintas redes que podemos tener como ayuda y como soporte buscando consejos y explorando qué está surgiendo en el mundo otro aspecto de la confianza personal es nuestra habilidad para hacernos cargo de nuestras relaciones y los compromisos que hemos asumido nuestras promesas tienen que estar alineadas y otras personas que pueden contar con el cumplimiento de nuestra palabra de que haremos lo que decidimos lo que no hemos comprometido estas tienen en general nos preocupamos de las demás personas y de lo que respetamos y somos para ellas podemos decir que no solo cuidamos a nosotros sino que nos cuidamos a nosotros mismos la confianza personal junto a la serenidad son ánimos en lo que la incertidumbre desaparece la serenidad es cuando estamos en un ánimo de serenidad aceptamos que todo ya pasó que todo es pretérito también estamos en armonía con el futuro todo lo que viene todo lo incierto es amigable pero asimismo puede generarnos como cualquier ser nos puede generar incertidumbre nos puede generar miedo pero transitar la serenidad nos lleva a que el futuro está abierto a que se generen distintas posibilidades y crear nuevos mundos algunos ejemplos de auto evaluaciones relacionados con el ánimo de serenidad acepto que el pasado es pretérito y que no estoy en control de mi vida acepto que el futuro es incierto que es una aventura llena de sorpresas y que no puedo predecirlo ni controlarlo puedo inventar mi futuro con otros en conversaciones y para esto quiero dejarlo creo que estoy bien con el tiempo me quedan dos minutos estas preguntas ¿qué les provocó esta conversación? ¿dónde observan su confianza personal? ¿cuál es el propósito que tienen al final de esta cuarentena o de estos meses que podremos estar en confinamiento? ¿y con quién tenés que conversar para lograr este propósito? así que gracias Gustavo quedo dispuesto a a las preguntas si alguien tiene alguna pregunta para responder nos queda un minutico si alguien tiene alguna pregunta estamos en tiempo estoy aquí mirándose por Facebook tenemos alguna pregunta aquí dice en Facebook José Juan Esparza ¿este modelo ubica contempla el tipo de cambios? en realidad está permanentemente cambiando justamente el vica es el mundo incierto que vivimos constantemente el cambio está sucediendo yo invito a preguntarnos qué paradigma nuevo estamos por empezar a vivir o estamos viviendo esto ya ponía el ejemplo de lo que produce el virus un virus que muta permanentemente y ese cambio nos hace cambiar a todos los seres a todo el mundo está haciendo cambiar entonces creo que esa es una muestra de cómo el mundo viene la velocidad con la que va a cambiar va a ser mucho más la que veníamos observando desde el mundo vica gracias Enrique aprovecho para saludar a Vero a Vero a Argentina gracias Vero por el contacto excelente gracias gracias y muchos amigos acá también gracias por la presencia y muchos amigos coach gracias por la presencia muchísimas gracias y con esto con las gracias a Enrique le abrimos paso a Clara Clara Mandoske Isa Jaramillo de la casa ICF la cara de nuestros proyectos sociales Dios mío maestras mías Clarita Isa bienvenida gracias por aceptar la invitación de su casa bienvenida gracias Gustavo muchísimas gracias y bueno voy a abrir la presentación para compartirla acá espérate poner compartir y arrancamos en listo ya pueden ver todos la presentación sí ya la podemos ver ah bueno perfecto Isa te encuentras ahí creo que Isa Isa ya crees ya tienes el micrófono ahora sí ahora sí era que estaba aquí tratando de que me escucharan en este mundo de señales muy bien muy bien muy buenas tardes Bus buenas tardes Clarita también un saludo especial porque no nos habíamos visto hoy sí hola Isa ¿cómo estás? y bueno bienvenidos todos a esta pequeña charla que vamos a tener a estos 20 minutos que vamos a compartir Isa y yo le pusimos el nombre a nuestra conversación pongámonos de acuerdo y creemos que todos están preguntándose sobre qué vamos a conversar en este momento nuestra conversación va a estar enfocada en el acuerdo de coaching en la segunda competencia más importante que que tiene nuestro trabajo como coaches pues la primera digo la segunda porque bueno la primera estamos enfocados en nuestro código de ética que es digamos como la sombrilla gigante que nos acoge a todos los coaches ICF y entonces por eso les comento como si el acuerdo fuera esta segunda competencia más importante entonces bienvenidos esperamos que estos 20 minutos sean de un gran provecho vamos a presentarles un modelo un modelo que esperamos lo puedan aplicar ustedes les sea de mucho uso en sus sesiones y bueno Isa adelante tú también presentarte gracias Clarita creo que me están escuchando claramente ahí sí perfecto muchas gracias Clarita yo yo primero y ante todo quiero felicitar a Gustavo y a todo el equipo porque me parece que este trabajo que vienen haciendo es un reto impresionante y un reto que ha logrado poner la ICF Colombia en un lugar muy especial con la participación de todos los coaches que han estado presentes en estos tantos días de aislamiento así que de verdad muchas felicitaciones bueno nuestro tema es el acuerdo y el acuerdo como lo hemos conocido desde que estudiamos las competencias de coaching un acuerdo consiste o hay dos tipos de acuerdo más bien tenemos lo que hemos llamado Clarita y yo un acuerdo macro que tiene que ver mucho con la claridad que le entreguemos al cliente sobre lo que va a ser el proceso sobre lo que comprende sobre el tipo de trabajo que se va a realizar las responsabilidades del compromiso del cliente más las del coach etcétera 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 pero ese no es el acuerdo que nos convoca en el día de hoy hemos pensado más en ese micro acuerdo que es esa conversación que tenemos con nuestro cliente que permite aclararle al cliente esa motivación o esa preocupación en algunos casos que tiene y que está muy relacionado con el propósito o el objetivo general que se ha propuesto el cliente para su para su proceso de coaching es una conversación que ayuda a clarificar a poner en un lugar a darle foco real a la conversación para que no encuentre distintos caminos sino que sea uno que lo oriente a definir aquello que va a ser de utilidad para su obtención de ese sueño ese objetivo esa aspiración que tiene el cliente al final del proceso es decir como definir ese paso a paso que le permite llegar a algún lugar y algún lugar de provecho pensando en este tema se me vino una frase que la quiero compartir con ustedes y dice donde ponemos nuestra atención ponemos nuestra energía y donde ponemos nuestra energía lo hacemos crecer y eso es justamente lo que pasa con el acuerdo un acuerdo bien definido nos permite dar pasos hacia adelante hacia el futuro de manera que podamos ir evolucionando eso es lo que pasa con un buen acuerdo pero en nuestra práctica como mentoras de coaching y de coaches lo que hemos observado es que el acuerdo termina siendo por más que se trabaje termina siendo una de esas competencias que causa alguna dificultad y por eso nos vimos como en la necesidad de sentarnos y pensar de qué manera podríamos facilitar el entendimiento un mejor entendimiento de lo que el acuerdo compone para lograr lo que se quiere lograr con esta conversación entonces si le damos paso clarita a la gente vamos empezando a ver un modelo lo hemos llamado modelo porque mostramos paso a paso lo que comprende lo que debería o cuáles son las partes más importantes que deben estar en un acuerdo que no necesariamente y esto lo queremos hacer claro no necesariamente son estas cuatro únicas partes que hacen que conforman el acuerdo pero que si alguna de estas no está en el acuerdo empieza a haber una debilidad en el desarrollo de la sesión si vamos a la primera pregunta que nos nos lleva al qué una sesión de coaching se compone de un qué y de un quién normalmente el acuerdo está más centrado en el qué qué es eso que trae el cliente que necesita ponerlo en la sesión de coaching porque siente que al trabajarlo puede dar un paso un paso más en su proceso de coaching ese qué puede responder a mis preguntas que puede hacer el coach que traes a la sesión hoy que es importante para ti tener o traer a esta conversación en fin hay una serie de preguntas que se pueden hacer con ese qué pero es una forma del cliente expresar aquello que lo motiva o le preocupa o le interesa traer a la sesión en algunos casos eso que dice el cliente de ese qué que dice el cliente es la expresión externa de algo que está más profundo y que con la curiosidad del coach pues empieza a indagar sobre ese qué para poder tener una comprensión mutua una comprensión mutua que quiere decir que lo que entiende el cliente lo entiende de alguna manera el coach esa sería la primera un segundo paso importantísimo entender eso que trae el cliente para qué cuál es el beneficio de traer ese tema en particular a la conversación cómo cambiaría su vida qué le permite cambiar o cómo cambiaría la vida trayendo esa conversación a la sesión de coaching o sea esta es una pregunta muy potente en el inicio de la sesión de coaching y en el acuerdo en particular es una pregunta muy potente que le ayuda al cliente a ir profundizando más en eso que estaba yo diciendo ahora que no solamente la priorización de algo sino la causa de eso que está exteriorizando el cliente entonces hasta aquí vamos con dos cosas que son fundamentales el preguntar el qué bueno previo al qué les quiero decir que también hay como un preacuerdo que es cuando el cliente llega y el coach le permite generar un espacio de empatía de comprensión de confianza y demás para que pueda haber una mejor sintonía entre ellos dos entonces vamos con el qué con lo que llamamos precesión el qué el para qué y con ese qué y para qué lo importante es definir qué quiere lograr al final de la sesión no sería inteligente ni sería productivo ni sería eficiente dejar al aire esta pregunta porque cualquier cosa serviría y no se trata de eso en una sesión de coaching recordemos que coaching es poder profundizar servirle al cliente para que pueda profundizar más y más y llegar a nuevos espacios de aprendizaje de sí mismo y del por qué las cosas están pasando como le están pasando entonces es ayudarle al cliente a definir si eso es lo que lo motiva si eso es lo que le preocupa si este es el interés central que tiene para traer a esta sesión qué es eso que se quiere llevar al final que le permita sentir que valió la pena haber venido a la sesión de coaching y finalmente cómo voy a saber yo qué es o qué estoy definiendo al final para llevarme de la sesión lo estoy logrando y ahí en medio de todas estas preguntas en medio de todas estas preguntas lo importante es que como coaches podamos estar al servicio del cliente haciéndole preguntas en cada uno de estos segmentos que le ayuden al cliente a entrar a esos lugares que por sí solo difícilmente entraría entonces no es articular un acuerdo primero voy a hacer el qué segundo voy a hacer el para qué tercero es el que me llevo y cuarto es el cómo sino que este sirva de base o de estructura para saber que al final después de tener una conversación que entre a otros lugares que permita hacer aclaraciones y demás como vamos a ver más adelante puedan estar estos cuatro elementos puedan estar presentes en el acuerdo no necesariamente de esta forma pero que sí lleven a responder estas estas cuatro preguntas entonces como les digo no solamente es esto sino cómo otras cosas empiezan a incidir y ahí te doy la palabra a ti Clarita entonces una vez que nosotros tenemos claro el qué el para qué el qué me llevo y el cómo del acuerdo comprendemos que varias de las de las varias de de los necesitamos tener competencias como coaches que aparecen durante el acuerdo que pareciera que si las tenemos dentro de las 11 competencias de coaching pero en el acuerdo ya empiezan a aparecer esas competencias y deben estar presentes entonces primero pues tenemos que aclarar las palabras que nos dice nuestro coachee pero lo más importante tenemos que ser muy curiosos tenemos que cuando yo hice mi formación como coach me acuerdo que que nuestro profesor nos hablaba de que tenemos que tener una curiosidad como los niños pequeños tenemos que irnos casi a como cuando teníamos 5 años y preguntábamos todo entonces a nuestro coachee para que él profundice en el acuerdo y realmente tengamos claridad de qué es lo que él quiere y necesita aclarar cuál es su propósito de esta sesión de coaching tenemos que ser curiosos como niños y preguntar y preguntar y preguntar también tenemos que sintetizar ¿por qué? porque si no se nos va la sesión completa haciendo el acuerdo entonces también tenemos que sintetizar las ideas tenemos que tener esa capacidad de síntesis para sintetizar lo que nuestro cliente quiere en la sesión ¿y cómo hacemos eso? muchas veces el parafrasear nos ayuda nos ayuda como esto si te entiendo bien lo que tú quieres es y vamos sintetizando y nuestra intuición tenemos que tener nuestra intuición al 100% en este momento del acuerdo ¿por qué? porque el cliente muchas veces nos llega a la sesión con lo primero que se le ocurre primero porque tal vez no ha preparado su sesión entonces no tiene ni idea de qué quiere hablar o si tiene alguna idea de lo que quiere hablar pero definitivamente detrás de esa idea si nosotros no indagamos puede que nos creemos en la parte superficial de la sesión de coaching entonces nuestra intuición nos dice aquí hay algo más que este cliente quiere hablar ¿y cómo lo descubrimos? preguntando 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 entonces tenemos que tener claro que para que una sesión realmente sea exitosa y sea una sesión de coaching tenemos que ir hacia un objetivo claro que funciona que es donde va la sesión si no tenemos un objetivo claro que está definido en el acuerdo probablemente vamos a patinar durante toda la sesión de coaching entonces si utilizamos digamos este pequeño modelo que pues nos a Isa y a mí nos ha ayudado mucho y a la gente con la que hemos hecho nuestras mentorías realmente les aclara cómo hacer un buen acuerdo para que toda la sesión fluya mucho más fácil y podamos avanzar y que nuestro cliente definitivamente llegue a alcanzar su objetivo no se vaya de la sesión de coaching como diciendo bueno sí yo aprendí aprendí algo pero definitivamente no tengo no siento que he llegado a mi objetivo sino que se vaya muy contento y diga definitivamente esta sesión de coaching fue profunda me aclaró aquello que yo quería y logré el objetivo que tenía para esta sesión ¿qué pasa si no hacemos el acuerdo que a pesar si nos quedamos digamos si pasamos como de largo en el acuerdo y simplemente aceptamos lo primero que nos trae el coachee pues que la sesión se nos va pandita y puede que la sesión no sea una sesión de coaching sino acaba siendo una conversación interesante una conversación donde el coachee pues sí sintió agradable se sintió bien se sintió escuchado pero definitivamente no fue una sesión exitosa de coaching fue una conversación agradable interesante pero no no en pos de un propósito que tiene nuestro coachee para salir digamos definitivamente convencido que el coaching sí es lo que necesita y que el coaching es lo que lo va a llevar a lograr los objetivos que quisiera a nosotros pues realmente como coaches por eso no nos metemos tanto en el pasado sino nos vamos hacia el futuro porque realmente el porqué de las situaciones no nos interesa tanto nos interesa mucho más el para qué el para qué va a ser útil que él haga su proceso de coaching que él haga él que esta sesión lo lleve al objetivo para que trabajando en ese espacio pues nosotros vamos a saber que hicimos una buena sesión una buena sesión de coaching y nuestro coach iba a salir bastante satisfecho con lo que es el coaching y asimismo también va a hacerse responsable de todas sus acciones porque una vez profundiza y conoce está claro su objetivo pues ya se hace cargo de cómo va a llegar allá cómo cuáles son las acciones que va a tomar para llegar allá por eso es que para nosotras quisimos hacerles esta charla porque pensamos que el acuerdo puede ser la competencia más importante sin demeritar las otras competencias que tenemos como coaches pero para nosotros realmente poder decir que estamos haciendo un buen proceso de coaching tenemos que hacer un excelente acuerdo ahí vamos a saber que todo el proceso de coaching va a ser exitoso y las personas van a salir muy contentas nuestros coaches van a salir muy contentos y yo creo que vale la pena complementar simplemente diciendo que al poder tener como base estas preguntas que como ya habíamos dicho no son las únicas preguntas que uno hace sino que como coach y dándole lugar a esa curiosidad y a esa intuición debemos empezar a hacer más y más y más preguntas todas las competencias entren en en funcionamiento en este momento es decir todas las competencias hacen parte desde ese mismo momento que se empieza la sesión es decir ahí se empieza a ver la presencia de coach ahí se empieza a ver la escucha profunda que tiene el coach y por consiguiente la calidad de las preguntas que ese coach le puede hacer al cliente en beneficio de lo que el cliente quiere lograr esta es una esta es una competencia importante porque le da forma y cuerpo a la sesión de coaching es decir una estructura le da foco le da sentido a la sesión de manera que no se vaya a ir por cualquier lugar pero al hacer el acuerdo no quiere decir que las demás competencias no estén presentes todas están presentes en este momento porque incluso para hacer el cierre hay que recurrir a las competencias que están encuadradas o están enmarcadas en lo que llamamos el cierre de la sesión en fin no sé si hay alguna pregunta o si alguien tiene algún interés en clarificar algo no sé o si quedó claro pues quedó para todos quedó claro el modelo de todas maneras lo voy no sé si lo puedo no lo puedo regresar acá como para ponerlo bueno esperamos miremos a ver si hay alguna y acá tenemos una pregunta que dice sí porque se dice que el acuerdo lo debe decir el cliente ¿quieres responder tú o respondo? es cierto el cliente como todo en coaching el cliente define el foco de su sesión pero el coach le acompaña para que pueda definirlo de la mejor manera para él o para ella pero en síntesis sí obviamente el coach es el que sabe muy dentro de sí si eso que va a querer conversar durante la sesión es lo que le interesa trabajar en la sesión no le corresponde de ninguna manera al coach definir el acuerdo por el cliente bueno chicas estamos en tiempo sí ya iba a decir que ya está el correo de Clarita está el correo de Isa mentores coaches es decir quienes quieran acceder a una credencial ICF bien sea porque vienen de un programa de CTCH bien sea porque vienen por un programa que no es de ICF que no es hablado por ICF y que necesitan las 10 horas de mentoría que necesitan las grabaciones para enviarlas a la ICF pueden comunicarse con Clarita con Isabel quienes quieran saber más sobre el modelo pueden escribirle a sus correos tienen varias excusas para hablar con Clarita y con Isa excelentes coaches de Colombia de Colombia para el mundo dice la canción muchas gracias Gustavo muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes que se tomaron el tiempo de escucharnos estar con nosotros muy amables les recordamos este espacio hasta el 29 de abril vamos a hacer unas modificaciones que les estaremos contando más adelante esta semana y la otra que queda vamos a empezar desde las 2 de la tarde igualmente yo aquí aprovecho para hacer los avisos parroquiales quienes quieran apoyar el trabajo del capítulo a través de una donación pueden hacerlo hemos habilitado una página dentro de una subpágina dentro de la página de ICF Colombia para que ya ahí tienen algunos valores para que puedan hacer estas donaciones ya enseguida el espacio del link aquí por el chat de WhatsApp para nosotros es muy muy importante poder contar con su apoyo para poder seguir adelante con todas estas iniciativas entonces nada hay varios valores ahí desde 5 dólares para arriba lo que nos quieran con lo que nos quieran apoyar se los agradecemos de todo corazón y bueno vamos con la última charla del día nuestra meditación Holguita gracias Gus buena tarde para todos buenas tardes Holguita ok con las buenas tardes el auditorio es tuyo no me entiendo te puedo pedir el favor de cerrar Holguita claro que sí bendiciones Holguita un abrazo un abrazo un abrazo amén gracias bueno entonces desde ayer comenzamos a ver cómo hacemos para para estar mucho más anclados un gusto haber escuchado a Isa a Clarita gracias hemos hemos venido haciendo el ejercicio durante todos estos días desde comenzar con la sencilla de la respiración hasta ahora buscar cómo anclarnos en una experiencia de mayor quietud entonces voy a compartir la pantalla y les voy a pedir que por favor se pongan muy cómodos y que se ubiquen en un espacio donde puedan tal vez ver a través de una ventana porque vamos a hacer un ejercicio que ya hemos tenido la posibilidad de hacer hace algunas semanas para contrarrestar nuestra experiencia interna con con los ojos abiertos o sea vamos a empezar con ojos cerrados y luego vamos a contrastar la experiencia abriendo los ojos y tratando de mantener la experiencia bueno entonces pónganse cómodos por favor vamos a cerrar vamos a cerrar los ojos y vamos a centrarnos en nuestra respiración vamos a cerrar con ojos cerrados y vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a cerrar A veces nos sentimos ansiosos, angustiados y sencillamente llevando la atención a nuestra respiración podemos comenzar a aquietarnos. Es importante tener en cuenta la pausa que hay al tomar el aire y luego al soltarlo y la pequeña pausa antes de tomar de nuevo el aire. Podemos tratar de ampliarlas y al hacerlo genera espacios de conciencia. Observa cómo al centrar la atención en tu respiración, esta se va haciendo más profunda. Pausada y rítmica. Observa cómo naturalmente comienzas a experimentar calma. Gracias. Gracias. Observa si hay algo que llama tu atención. Alguna sensación en tu cuerpo, algún dolor o tal vez alguna emoción. Si hay alguna sensación física, préstale atención. Quédate ahí en el sitio del dolor o de la sensación. Si hay algún pensamiento que esté dando vueltas en tu cabeza y no te permita aquietarlo, solo obsérvalo. Vuelve a la respiración. Vuelve a la respiración. Vuelve a la respiración. Sigue respirando. Sigue respirando a este ritmo. Sigue respirando a este ritmo. Y ahora sencillamente abre tus ojos. e intenta mantener esa experiencia que tenías con ojos cerrados Puedes prestar atención a los sonidos, a los colores sin dejar de estar profundamente anclado en ti Si perdiste esta conexión, sencillamente cierra tus ojos de nuevo y vuelve a enfocarte en tu respiración Mira que pasa contigo cuando abres los ojos que atrapa tu atención y te saca de la experiencia de quietud Vamos a cerrar los ojos de nuevo Seguimos respirando de una forma pausada, rítmica Y nos fijamos que tan profunda puede ser nuestra respiración Vamos a cerrar los ojos de nuevo Observa de nuevo que llama la atención de tu cuerpo Tal vez el latido de tu corazón Tal vez sientes más frío o calor Verifica de nuevo si hay alguna emoción Verifica de nuevo si hay alguna emoción O si hay algún cambio en tu patrón de pensamiento El día en el día de la situación de tu cuerpo Ahora cada vez que tomemos aire vamos a pensar, estoy en calma y al soltarlo experimento paz, estoy en calma, experimento paz y vas a abrir tus ojos y vas a seguir enfocado en la respiración pensando, estoy en calma, experimento paz, estoy en calma, experimento paz. Sigue a tu propio ritmo. Ahora mueve lentamente tus manos, tus pies y vamos a tratar de mantenernos en la experiencia. Ok. Me gustaría saber cómo les fue con la práctica. Recuerden lo que siempre les digo acerca de que esto es un entrenamiento, un entrenamiento para la vida, para que podamos permear nuestra cotidianidad. Porque es una delicia sentarse, cerrar los ojos y tener la experiencia. Pero la idea es poder, digamos que infiltrar todos los espacios en los que estamos. Nos dice Isa, qué buena desconexión, gracias, con todo gusto Isa. La idea es poder hacerlo, o sea que sea tan mecánico y tan fácil que podamos hacerlo con ojos abiertos. O podamos traer la experiencia, incluso en situaciones confrontantes como las que estamos viviendo. Con mucho gusto Oscar, muchas gracias. La idea es poder hacerlo mecánicamente, es un entrenamiento. Nos dice Susana, es una experiencia diferente hacer la meditación con ojos cerrados y ojos abiertos. Sí, así es. Con ojos cerrados, digamos que cerramos los canales y con ojos abiertos es más fácil que nos vayamos. O en pensamientos, vengan las cosas por hacer a nuestra mente, nos distraemos. Ok. Pues me encanta que les haya gustado la experiencia. A ver, voy a ver, dice acá. Muchísimas gracias, exquisita la experiencia, súper la conexión. Nos dice Joana, gracias, lo logré, no me había podido desconectar de mis ruidos familiares, mi bebé, etc. Lo logré y sentí una conexión con los ojos cerrados y abiertos a través de las montañas. Joana, hazlo durante el día. Susana, es un proceso de aprendizaje, gracias, es con mucho gusto. Sí, es muy necesario en este momento. Yo les cuento que mis chiquis entraron de nuevo al colegio ayer y esta mañana que estábamos corriendo con el tema de plataformas y la virtualidad y tienen ocho y diez años, esta mañana realmente sentí que llegaba un momento que decía, caramba, más que la experiencia de lo que está pasando afuera, hay situaciones de la cotidianidad que pueden llegar a sentir que perdemos el control. Entonces, ahí es muy importante, pues primero que todo, exponer lo que nos está pasando. Afortunadamente me encontré con un grupo de amigas y pudimos hacer ese, pude tener ese espacio de contención y luego volver con la experiencia. Porque independientemente del tiempo que tengamos de práctica, pues estamos en una experiencia humana. Y lo más importante es estar en conexión para ver qué pasa con nosotros. Sí, dos, Joana, de ocho y de diez tengo yo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos mañana. Ay, no les dejé el link. Aquí les dejo la información. Igual en, esta es la del e-book. Igual en nuestra página, vidasinestres.org. Encuentran algunas meditaciones, encuentran un e-book con algunos ítems que les pueden ayudar. Bueno, gracias por estar acá. Un gran abrazo para todos. Nos vemos entonces mañana. Gracias.